Música Aquí sigo siendo el mismo volando en el barrio Sin horario mal pasado, bien baniqueado Esto fue lo que en la calle me he enseñado Que te mirando, pensando, señalando Porque ando en malos pasos, la vida me la voy acabando Con mi toque a un lado y la muerte esperando Pensando que yo voy a correr Si supiera que varias veces me la fleté Se nos fue, dijo el wey, a tres cuadras nos dejé Como la ves, como la ves El estilo es lo que consigo y sigo siendo el mismo niño Solo que me perdí un poco en este vicio Y vivo y vivo más, nunca me he escondido Gente envidiosa pensando que la vida es color de rosa Y brota el humo de esta mota, no se me escoconga Si no sabe cómo está la zona Rebota la mente en esta rola La pinche ley me suena torreta Que por qué ando mis ojos paletas Al chile wey, ni se la fleta Quiero que sepan, me pela la verga La pinche ley me suena torreta Que por qué ando mis ojos paletas Al chile wey, ni se la fleta Quiero que sepan, me pela la verga No le pararé No le pararé, claro que le fumaré Chisqueado ando desde ayer No le daré opciones Cabrones de llevarme Les faltan pantalones a los huercos hocicones Tengo canciones pa' eso Que nos tiran a la reja Me vale a chile que me critique mi jefa La mala oveja se refleja Del maldicio tengo la moraleja Deja y te cuento, me sobran argumentos Pa' que me la cuenta Así con el tiempo de todos Soy el mal ejemplo Suspuesto Bola de pendejos En su cara le restrejo Mi rola al complejo Nunca de lejos Siempre de cerca Los putos me paran Me trinca la merca Se la trabajan Solo la puerca Que nunca me encuentran Nada puñetas Tengo la cuenta De cuánto la madre le mienta Puro maleado con ojos paletas Puro maleado con ojos paletas Pinches corruptos a la verga La pinche ley Me suena a torretas Que por qué ando Mis ojos paletas Al chile wey Ni se la fleta Quiero que sepan Me pela la verga La pinche ley Me suena a torretas Que por qué ando Mis ojos paletas Al chile wey Ni se la fleta Quiero que sepan Me pela la verga Saca la chela Que me la hierba Que esta ferra vida Valga verga Donde quiera que vamos Armamos la fiesta Sus reglas no cuentan Si fueron hechas Para romperla Siempre me tocan Y dicen Saca lo que tengas No traigo nada Solo rimas escritas En hojas de libreta Neta me avergüenza Guacho chota Todos son la misma mierda Me trinca la chora Me encuentran la bacha Mis ojos roguizos Y el tujo a su amota Federales y gendarmería Todos buscan la manera De ganar mordida Al chile compita No deje que estos cerdos Hagan su movida Si llenan sus bolsas Desgracias a mi Si pago el impuesto homino Busquen problemas aquí Mejor siga su camino Porque este es mi estilo Si visto tumbado Calle se lo cico Me aplico Rafeando Consigo Me atizo Burlando a todos Esos cuicos La E R K La pinche ley Me suena a torretas Que por que ando Mis ojos paletas Al chile wey Ni se la fletan Quiero que sepan Me pelan la verga La pinche ley Me suena a torretas Que por que ando Mis ojos paletas Al chile wey Ni se la fletan Quiero que sepan Me pelan la verga